Cierro los ojos y recuerdo aquella vez La vi a lo lejos, tan hermosa, tan mujer Su elegancia, lo que me... Amigos, ya viene este 14 de febrero y seguramente te quieres ver espectacular Para ello necesitamos un buen maquillaje y por supuesto Tips de cómo podemos peinarnos, que sea algo diferente, divertido Pero también que deje impactado a ese ser amado Y para ello nos encontramos aquí y me acompaña Elena Elenita, que ella es la experta, nos va a dar los tips Así, de todo lo que necesitamos Obviamente comenzamos por el peinado, Elena Cuéntanos, ¿qué podemos hacer para este 14 de febrero? Bueno, ahorita lo que está en tendencia es lo más sencillo, ya saben Ahorita está en tendencia mucho las trenzas Como aquí lo está haciendo mi compañera Miren, podemos observar, ella está haciendo una trenza A doca al 14, que está todo el romanticismo Lo que es un corazón en el cabello que le está trabajando ¿Cómo le hacemos? Porque, bueno, estamos viendo que, bueno, igual porque ella es una experta Pero nosotros en casita, ¿cómo le hacemos? No, 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 es de lo más sencillo, las trenzas son básicas en todo sentido Y pues unas trenzas que si notamos aquí, podemos comenzar aquí en lateral Y nos vamos guiando, formando el corazón en ambos lados, ¿sí? Es de lo más sencillo que está Y se me hace súper original, porque estoy segura que nadie va a llegar a esa fiesta, a esa reunión O a esa cena especial con el galán, con un peinado como estos Claro, totalmente de acuerdo Aquí si notamos, ella tiene el cabello lacio También podemos tomar con algunas ondas O así, totalmente al natural Ahora ya vimos este peinado que está divino, es su corazoncito Y es en lacio y en largo ¿Qué pasa con una chica que está en casa y dice Sí, pues está padrísimo, pero mi cabello es corto, ¿qué hago? Igual podemos hacer varios tipos de trenzas Podemos hacer otras ondas Utilizando, no sé, creo que ya en la mayoría tenemos en casa alguna plancha Con la cual podemos utilizarla Podemos utilizar, también es importante Que antes de utilizar algún producto caliente Como son las planchas, las tenazas, secadoras Utilicemos algún producto térmico, protector Para proteger el cabello Sí, es muy importante siempre antes de usarlo Se recomienda no lavar el cabello diario Sí, se recomienda hacer un lavado cada tercer día Principalmente, creo que ya la mayoría de las personas Estamos con algún proceso químico Como sea, algún tinte, algún planchado, etcétera Entonces necesitamos darle ciertos cuidados Sí, para un cabello teñido Lo recomendado es no lavarlo diario Y de preferencia con un shampoo sin sal Sí, para darle mayor mantenimiento Y que tenga mayor color el cabello Ah, mire, ese es un muy buen tipo O sea, tenemos que buscar estos productos que sean sin sal Que sí, ya los podemos encontrar por ahí en cualquier lugar Y también, ¿eso aplica al acondicionador? Sí, claro Después de un shampoo tenemos que hidratarlo Con algún acondicionador Es muy importante el acondicionador Nunca va en crecimiento Nunca va pegado al cráneo Siempre va de medios a puntas Nunca, nunca en crecimiento Porque como es un producto Que suaviza demasiado el cabello Lo que hace es que se tiende a rápidamente caer O deslizar más rápido el cabello Perfecto Bueno, pues aquí ya nos dieron algunos tips De cómo podemos cuidar nuestro cabello Así que hay que ponerlos en práctica Allá en casita Nos decían alguien por ahí Híjole, es que tres días hace mucho calor en Acapulco Y aquí sudamos mucho Aguantaremos tres días sin lavarnos el cabello Esta es como una regla general Que podríamos romper aquí en Acapulco A lo mejor aquí uno sí y uno no Podría ser un día sí, un día no Por lo mismo de que aquí estamos expuestos A mayor cantidad de calor Si no, imagínate Va a llegar a la oficina Y así tres días de calor Ay, no me dijeron que no me lo puedo lavar ¿No? Entonces, bueno Hay que nada más tomar en práctica Estos tips Dependiendo del lugar en el que estamos ¿Verdad? Claro que sí Tenemos que lavarlo Recuerden un día sí Un día no De preferencia También recordar Qué tipo de productos Utilizamos para el cabello Si utilizamos La mayoría Utilizamos algún tipo de fijador Y también tenemos que eliminarlo Al 100% ¿Es recomendable utilizar Estos sprays O estos acondicionadores Diario? No, no, no No es muy recomendable Diario Siempre lo utilizamos Nada más en ocasiones especiales De preferencia La mayor parte Que sea natural Para darle un respiro al cabello Perfecto Pues ahí tenemos los tips De cómo cuidar nuestro cabello Un peinadito padrísimo Para este 14 de febrero Y también algunas ideas Si es que no lo tienes largo Pero lo tienes corto También ahí podemos Con honditas A poco También las trencitas Que están como muy de moda Claro, claro La idea ahorita Lo más actual Es lo más natural posible Entonces nosotros Entre más naturales Mejor Siempre y cuando Cuidando de no mirarnos Y desaliñar Ok, perfecto Entonces ya tenemos listo Vamos a palomear Nuestro peinado Ya tienen la culpa De todo esto que siento Formos Y desalto Mineo Y desalto Gracias por ver el video